¿Estás cansado de los ruidos molestos del día a día y lo único que deseas es tener un descanso? No puedes escapar de todo el ruido que te rodea, pero ¿cómo obtenemos un poco de silencio? Es por eso que llega Muso, el primer dispositivo acústico inteligente que crea un espacio personal de silencio. Este gadget aplica la tecnología antivibraciones para superficies lisas, cancelando la vibración de los objetos y reduciendo sonidos indeseados. ¿Cómo funciona? Solo tienes que presionarlo y el sistema antivibración se encenderá automáticamente. Muso se controla mediante el smartphone con la aplicación compatible para iOS y Android. Hay tres modos de uso. Modo de sueño, que te ayudará a dormir personalizando y ajustando el volumen de los sonidos. Modo de serenidad, que bloqueará sonidos molestos donde quiera que estés. Y el modo secreto, que protegerá tus conversaciones privadas para que nadie alrededor tuyo pueda escuchar. Muso es compacto, simple y liviano. Si no puedes más y quieres uno, ingresa a su site. Porque convertir cualquier área en tu zona personal de silencio es... ¡Haz!